Estamos ahí trabajando bien, bien, así que... y la gente que colabora siempre. ¿Cuántas bolsitas ya llevas armadas? Ya llevo mil bolsitas, ahora tengo que ir a buscar dos mil bolsas más para ver si podemos completar ahí todas las bolsas que necesitamos. Como siempre, la gente está colaborando, digo, más allá de que, lógicamente, esta época del año es una época complicada desde el punto de vista de las cosas por hacer, pero la gente te sigue dando una mano. Sí, realmente es complicada para todo, porque está todo muy difícil, así que eso lo acepto, porque sé que es así, y bueno, pero bien, la gente siempre colabora, por ahí hay gente que aportó unos juguetes y un Papa Noel que me donó una señora de la Adela, un Papa Noel de 50 centímetros de alto, así que estamos haciendo un sorteo para recaudar fondos para los gastos y, de paso, lo que resta para los caramelos. Bueno, bono de contribución, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué valor tiene? El bono de contribución vale 100 pesos, lo voy a sortear en el programa del Negromento en la 99, y el día 17 lo voy a hacer el sorteo, así que, bueno, aquel que quiera colaborar, hay gente de la Feria Neuen que tiene números, así que, aquel que quiera, y bueno, y si no, que me llamen a mi teléfono y trataré de llevárselo, aunque en este momento estoy a pie, pero bueno, en cual, le podemos acercar. Vamos a decir, digo, porque a veces uno pierde de vista cómo los precios se adecúan a esta inflación que tenemos, pero 100 pesos es apenas un puñadito de caramelos. Es un puñadito, sí, sí, porque saca la cuenta que un paquete de caramelo está alrededor de 700, 800 pesos, así que 100 pesos es un puñadito. Digo, ¿cómo para alentar a que, bueno, participar en la... La gente, no, pero dentro de todo la gente colabora muy bien, lo acepta muy bien el valor, así que, esto es para ayudar, nada más. Bueno, imagino que ya estás sobre el mapa viendo efectivamente cómo vivir esos cuatro días que van a ser intensos. Cinco días, sí. Sí, ya dije que voy a empezar por el barrio Esperanza, allá en la colonia, y de ahí ya me voy a venir para hacia el lado del centro. O sea, para este lado haré la colonia, haré lo que es juventud y después entraré ya a Buenaparada. Ya dijiste tarde, mañana, digo, por la temperatura, fundamentalmente. Y en la mañana vamos a arrancar como siempre. No, arrancamos siempre, yo arranco a las 8 de la mañana y hasta las 6, las 7 de la tarde, depende. Bueno, bueno, Hugo, vamos a reiterar, teléfono, alguna, más allá de tu domicilio, el punto donde... Sí, no, primero, déjame, el día 23 voy a hacer lo que es toda la ruta y lo que es la Dela. Y el 24 voy a estar en la mañana, voy a estar por el centro, haré parte del centro, así que estaré por acá el día 24. Los otros días lo voy a repartir, voy a ver cómo va a andar la cosa, así que voy a repartirlo, digamos, desde el 20 para adelante hasta el 23, para hacer lo que es todo el barrio Unión, Villa Mitre, todo, y los barrios nuevos que hay. Claro que sí. Bueno, quien quiera colaborar, entonces tenemos el bono contribución, tenemos la posibilidad de donar golosinas, preferentemente masticables, digo, esta vez son masticables para armar muy rápido la bolsita, y lo pueden acercar al domicilio. Sí, me lo pueden acercar a mi domicilio, ahí en Alcina 155 de Buena Parada, o de lo contrario al teléfono 2920 474839.